Desde el profundo dolor sale el mensaje. Bueno, muchos dicen que es más fácil componer desde el dolor. Y es por eso que yo puedo decir que hoy en día también tiene eso mucho que ver con la expansión de la música reggae en todo el mundo. Hoy se hace más fácil comprender la música reggae porque al traducir sus letras ves qué es lo que pasa, ves por qué está pasando, por qué cantaban eso en su época o por qué se continúa cantando. Si bien en Jamaica, hoy por hoy, la música reggae ha quedado un poco de lado, se escucha más reggae en el resto del mundo que en Jamaica. Lamentablemente en Jamaica el movimiento Gangster es un movimiento muy fuerte, el dancehall podrido y severo ha dejado de lado lo afectivo, lo dulce, lo responsable, lo perseverante que tenía la música reggae. Hoy en día los artistas que tienen renombre son los artistas que se dedican a hacer pura y exclusivamente el dancehall, pasa-pasa, perreo y todo eso que ha traído, a mi gusto, como se dice en Jamaica, la perdición, el Bombo Clans. La música reggae allá por los años 60, mediados de los 60, da a luz en Jamaica, en un momento en que el mundo estaba pasando por momentos difíciles. Es cuando, digamos, se hace presente la palabra reggae, que deriva de persona andrajosa, mal vestida, mal vista, si se quiere, lego. Lego en Jamaica significa persona harapienta, mendigo, indigente. Es por ahí que nace la palabra reggae. Reggae abarca muchos subgéneros y muchos mensajes. El reggae no es solo paz y amor, como tal vez está visto en el mundo. Inicialmente el reggae fue muy combativo, se hablaban de las desigualdades sociales, del lucro, de la fama burocrática, del desarraigo ambiental. Se habla mucho de la ecología también, de las guerras, de lo cotidiano, de lo que tal vez nunca en esa época nadie se había atrevido a hablar. Te diría que da a luz en un momento en que al mundo le hacía falta que mediante la música se exprese lo que tan negativamente estaba ocurriendo. Estaba de la vuelta en un momento en que al mundo le hacía falta que en el mundo le hacía falta y mientras hacía falta que en el mundo le hacía falta una refreshed zijn de metal. Tearse los hum Pix have当然 más Lower Yrapahaz tanσα 어서 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!